Y queda el amor de un cielo que es para ti Y queda el viento Vamos a dedicar la siguiente grabación para la banda de Tecaba Para todos los amigos de Tecaba Especialmente para Omar y su ritmo cubano Toda la gente del ritmo cubano que ya está con nosotros Para Rogelio, Antobelli, para Mario Y sus lindos acompañantes Donde un hombre fue herido por su gran amor Alberti Corraújo El tema siguiente se lo vamos a dedicar con bastante cariño Queremos que bailen, queremos que hagan su rutina Los tremendos payasitos que ya nos hacen el favor de acompañarnos Casi casi Liz Miguel y Ricky Martin El tremendo Andy Boy y nuestro amigo Pincelito Esta noche Andele jóvenes amigos míos Se llama la cumbia con efectos especiales Para ir combinando la música para que ustedes se mandan A bailar cumbia y salsa esta noche ¡Vámonos! Aquí va Aquí va Esa es la cumbia con efectos especiales Andele para Hugo Pérez Adelpe Zilice A bailar cumbia con efectos especiales Andele Andy Boy Es el tema para el tremendo Andy Boy Este tema se lo dedicamos al amigo Germán De parte del CUS El CUS de Germán A tele Germán Andele señores a gozar Este es el sentimiento de la cumbia Especialmente con mucho cariño para Karen Ahí está para que la goce Karen ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí está la música de cumbia Especialmente para todas las chicas lindas Esa noche Este tema es especialmente para el amigo Luisito De parte del Pequeco Andele Luis De parte de su camarada Pequeco Para el que nos goce Giovanni El día de mañana tres años Y para Miranda Su hermanita Para Miranda su hermanita de un año De parte de Álvaro Ese tema para el barrio de Guadalupe La gente del barrio de Guadalupe Rito y sabor Andrés José La gente del barrio de Guadalupe Ritmo Efectos especiales para ustedes Ya está bailando el tremendísimo Andy Boy El tremendísimo Andy Boy Y encontró su reina El caballero Víctor Pérez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!